o la posible reducción de la jornada laboral en nuestro país a partir de esta propuesta que hace la diputada electa por el Partido Colorado, María Eugenia Roseló, que va a estar trabajando en lo que es la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Representantes. Bueno, allí ella dice que va a promover la instalación de las seis horas laborales, sobre todo para cuidar lo que son los vínculos familiares, la calidad de vida, en pos de la igualdad de género, esos son los argumentos que se esgrimieron en un principio. Ya estamos recibiendo algunos mensajes, 094-02-9034. Mirá, y se trabaja en un lugar donde de las ocho horas la mayoría se pasa mínimo, cuatro en el CEL, nos dice Ana de Artigas. Y después también nos escriben, buenas tardes, yo trabajo seis horas, está muy bueno, la verdad ojalá sea para todos y la media hora es ley para descansar. Gracias y saludos, es verdad, es media hora cuando trabaja seis horas, creo que se extiende un poco más cuando son ocho o no sé si son, bueno, no lo tengo tan claro cuánto es el descanso. La media hora para descanso creo que está incluida, ¿no? En las seis y en las ocho. En las ocho es una hora de descanso. Yo entendí que en las ocho la media hora, me da la sensación que es... Siempre son medias. Le puedo preguntar al abogado que vino, a nuestro invitado, pero me parece que depende del trato que tengas con el empleador, me da la sensación, yo no sé si es por ley. Hay algunos más flexibles que te dejan almorzar tranquilo. Claro. Y es que está la gente que fuma un montón. Yo sé que es un vicio, pero también es una escapadita. Suma de cinco minutos, ¿o no? Sí, dejame la sobremesa. Y ahí está, media hora para las ocho horas y una hora para cuando se hacen jornadas de nueve horas. Pero bueno, lo cierto es que estuvimos consultando, obviamente, en nuestro país, las ocho horas son por ley, pero hay rubros de actividad en los que ya funcionan las seis horas, como puede ser el sindicato de la bebida, siempre son todas conquistas sindicales. En el MEC también se dio un caso similar. En el MEC, en la metalúrgica, en la bebida, en la construcción, hay varias ramas de actividad que tienen seis horas. Y bueno, uno de los dirigentes históricos de la bebida, Richard Reed, nos habló a propósito de lo que opinaba de esta propuesta de Roselo y de cómo fue la experiencia en el sindicato de la bebida, poniendo las doce horas y manteniendo la productividad. Me parece muy valiente que esta señora diputada, que proviene de un partido tradicional, haya tenido el coraje de tirar como idea fuerza o agendar un tema que sí o sí va a estar. Va a estar porque es uno de los elementos posibles que ayuden a atenuar la pérdida de empleo a nivel mundial. Hay varias formas de reducir la jornada laboral. Está la situación política que se llama, bueno, resolvimos... A ver, como en la década, las dos primeras décadas del siglo XIX en Uruguay, se pasó a ocho horas, se pasó en un decreto ley, se resolvió a partir del TARIA, se trabaja ocho horas. Trabajaban 10, 12, 14 horas, se trabaja ocho. Yo creo que esa es una forma, ¿verdad? Que es un tema económico, resuelve un país y se aplica. Lo otro es lo nuestro, lo nuestro fue una discusión técnica, es ganar, ganar. Le dimos la posibilidad a la fábrica y le demostramos que manteniendo la masa salarial, que incrementó muy poco, creo que un 3%, se puede perfectamente mejorar la productividad. Porque productividad no es más producción, productividad no es pasón, no es destajo, no es como decían antiguamente, morir abrazado a la máquina. No, 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 productividad es lograr con los mismos insumos, los mismos costos fijos, los mismos costos salariales, un resultado de excelencia mejor. Y eso beneficia a las partes. Y también hay un aspecto colateral a considerar y que se puso sobre la mesa a partir de esta prepropuesta, del tema de la igualdad de género y la distribución de las actividades en el hogar, de las labores hogareñas. ¿Te parece que es una contribución social hacia ese camino también la reducción de la jornada laboral? En el tema laboral, la salida de la mujer al trabajo no solamente mejoró la calidad de la mano de obra y el intelecto del trabajo, sino también trajo una situación de ruptura del estatus quo social familiar. Uno tiene que complementar las horas del día junto con su pareja, haciendo la fajina diaria que corresponde, porque ambos son responsables del hogar y sin caso que haya hijos de sus hijos. Yo no creo que en Uruguay esté preparado, ni en la región haya posibilidades de que un gobierno decrete ese tipo de cosas de la noche a la mañana. Discutirlo es sano, es saludable y genera confianza. Yo no garantizo de que sea aplicable linealmente en todos lados, porque yo en Fábrica Nacional de Cerveza no lo pude aplicar linealmente en todos lados, pero donde se puede aplicar yo creo que es bueno y saludable hacerlo, porque mejora la calidad de la relación laboral inclusive, y si al empleador le mejora la productividad, es un negocio redondo. Gracias Nicolás Montes de Oca por la musicalización. La vida del obrero es así, para ser feliz es así. Bueno, cuánto por discutir en un mundo tan cambiante, con una revolución tecnológica que también nos vino a todos y que plantea a nivel mundial la reducción de los puestos laborales, pero bueno, para ahondar en estos temas es que lo recibimos a Guillermo Sicardi, y él es abogado y magíster en administración de empresas y experto en lo que es la gestión de recursos humanos también. Muchas gracias por estar con nosotras, Guillermo. Me gusta el mío. ¿Coincidís con lo que decía recién Reed, de que es casi que inviable pensar en una ley nacional que establezca, bueno, a partir de ahora como se hizo con las 8 horas, las 6 horas para todo el mundo, y que debe manejarse más por rama de actividad? Es totalmente inviable, ni siquiera por rama de actividad. Estas son situaciones uno a uno, empresa a empresa, y te diría persona a persona. Tú tenés dos, no sé, empaquetadores. Uno empaqueta 10 cajas por hora y otro hace 7. Las empresas no funcionan solo por hora, funcionan por rendimiento, por productividad. Y los que le piden la productividad a las empresas, ni siquiera son los dueños de las empresas, somos nosotros los consumidores. Nosotros, cuando vamos a comprar algo, ¿qué producto queremos? El más barato a mejor precio. Y para que las empresas tengan los mejores productos, los más baratos y a mejor precio, tienen que ser eficaces, es decir, lograr sus objetivos, pero también ser eficientes. Hacer las cosas mejor, más rápido y más barato. Y eso todos deseamos hacerlo. Si yo me pongo en mi casa a cortar el pasto, claro que no quiero estar todo el día cortando el pasto. Para poder cortar el pasto en menos horas, tengo que tener los conocimientos, es decir, las aptitudes, tengo que tener la actitud necesaria. Y las máquinas. Y tengo que tener la infraestructura. Y eso es lo que da productividad. Y es muy fácil comparar con los países de primera, con Finlandia, con eso. Esos países lograron un nivel de calidad y un nivel de productividad de su mano de obra tan alto que hoy probablemente muchos puedan bajar la cantidad de las obras sin disminuir los ingresos ni disminuir la calidad de los servicios. ¿Lo hicieron por sectores en esos países? Fueron solo experimentos y todos fracasaron. Esa es la realidad. El gran experimento en Suecia fue en Gotemburgo. Fue un municipio, es decir, empleados públicos de una casa de adultos de cuidado de mayor edad que estuvieron 18 meses probando bajar la cantidad de horas. ¿En qué terminó? Que el municipio gastó más de un millón y pico de 300 mil dólares y los beneficios que tuvieron no compensaron con los gastos. Tuvieron que contratar 17 enfermeras más. Claro, pero en el cuidado de personas es muy difícil medir la productividad. Bueno, la medían con otros indicadores, cantidad de actividades que hacían las personas que estaban internadas, los niveles de satisfacción, etc. Habían otros indicadores. Por cobertura de turnos, que eso es un poco inflexible. Porque en realidad cuando uno habla de productividad, es verdad, de repente un empaquetador se puede ver claramente, pero un trabajador aporta desde muchos ámbitos, también hasta de la convivencia, el aporte que puede dar por su manera de ser, de repente puede ser ese motivador o ese conciliador necesario para que tu empresa funcione. Entonces ya es como más difícil. No son números exactos, estamos hablando de personas. Bueno, pero ahí va justamente a otro factor que tiene que ver con esto, que es el clima laboral y la calidad de vida en el trabajo. Que como bien dice Richard, no es solamente por un tema de ingresos. Ahí están las empresas que se pelean por salir en los primeros lugares del famoso índice de Great Place to Work, el mejor lugar para trabajar. Y tú lo que ves allí, en las estadísticas, lo que más la gente demanda, no es solamente ingresos. Porque el dinero lo que hace es satisfacer nuestra necesidad física. Necesitamos dinero para comer y vivir. Pero también el ser humano tiene necesidades emocionales, intelectuales y sociales. Y hay empresas que vos te las regalo, trabajar ahí adentro, aunque te paguen el doble, y realmente eso es lo que sucede. Ahora, para que las empresas tengan un buen clima interno, también necesitan que tengan estructura y que tengan un propósito. Ahora, ¿qué es lo que pasa en general? Esto de pretender legislar en general. Pensemos lo siguiente. Todos estamos pensando en los derechos de los trabajadores, por la sencilla razón que los trabajadores son el 80% o el 90%. Pero, ¿se han puesto a pensar en los derechos del emprendedor? ¿Se han puesto a pensar si esta normativa va a estimular la creación de nuevas empresas y la creación de nuevos puestos de trabajo? Los puestos de trabajo que tú vas a poder, capaz que reducir las horas, son los puestos más automatizados. Pero eso, ¿sabes a cuánto vas a reducir la hora de trabajo? No de 8 a 6 o a 4, de 8 a 0. Pero hay estudios que hablan de que la persona que trabaja 8 horas, en realidad, trabaja 6 horas de repente, enganchado en su tarea, y hay dos que se diluyen. Sí, se diluyen. ¿Desde ese punto de vista la productividad no se vería afectada? Es cierto. El tema está, lo que hay que ver y medir, es si tenemos la cultura del trabajo que tiene un japonés, que tiene un finlandés o que tiene un chino. Bueno, Ridd dice que hace 13 años que lo vienen implementando con resultados positivos en cuanto a la productividad. Da la sensación que Ridd, también me llamó mucho la atención esa parte del testimonio que ellos demostraron antes, ¿no? Antes de lograr el cambio, como que demostraron que podían producir lo que ellos prometían. En eso está perfecto. Y Ridd dice, esto es un acuerdo ganar-ganar. Es lo que habla Stephen Covey en su libro de los 7 hábitos. Que sea un negocio redondo para todo, para el empresario, para la... Claro, lamentablemente, lamentablemente no es la actitud que tienen la mayoría de los sindicalistas a la hora de negociar. No es ganar-ganar. De hecho, la filosofía que inspira el movimiento sindical es la lucha de clases. ¿Qué decía Winston Churchill? Churchill decía, muchos ven al empresario como al lobo al que hay que abatir, que hay que matarlo. Otros lo ven como la vaca a la que hay que ordeñar. Ahí tenés que pague más el que tiene más. Y pocos lo ven como el caballo que tira del carro. Lo que tenemos que tener en nuestro país son más emprendedores, más caballos tirando del carro, más la cultura del trabajo y menos la cultura del ocio. Ahora, ¿qué riesgo hay en nuestro país sabiendo que es un país relativamente caro, más allá de que no me bajen el sueldo, trabajo menos horas, me voy a buscar otro trabajo y termino trabajando 12? Porque, bueno, la plata, como dijimos al principio, nunca alcanza. Mirá, eso está pasando hoy en el sector médico. Los médicos es famoso, que tenían el famoso pluriempleo, porque tenían que trabajar en distintas mutualistas y demás. Y se ofrecieron cargo de alta dedicación que no querían ocupar un montón. Bueno, muchos no querían ocupar y otros que ocuparon apenas tenían un hueco de hacer una guardia, etc., hacían porque ganan muy buen dinero. Entonces ahí, por eso yo te decía, esto no es ni por rama de actividad, ni por empresa, es por persona. Hay personas que por su situación familiar, sus inquietudes personales, van a tener un mayor deseo de facturar más y generar más dinero. Entonces, si le das la chance de trabajar, van a tener un trabajo 12 horas. Ahora, Guillermo, estos mismos debates y argumentos ¿no se manejaban también en un pasado antes de las 8 horas por ley? Mirá, a ver, sí, pero... Porque también hay un tema de concepción cultural del mundo, de la jornada laboral, que ya tenemos todos instaurados de las 8 horas, que en su momento, las 8 horas, hicieron pegar el grito en el cielo a muchos sectores de la sociedad. Bueno, el tema está en que se logren las productividades. O sea, a ver, todo arranca en la revolución industrial en el 1800, siglo, 1850, 50 y pico, donde uno mira, y lo mira hoy con ojos del siglo XXI, donde la gente trabajaba muchas horas en condiciones que para nosotros serían infrahumanas. Ahora, lo que yo quiero que ustedes piensen es cuáles eran las opciones que tenía esa gente que trabajaba en una industria textil. La opción era morirse de hambre en los campos. Allí dentro, dentro de una fábrica, al menos tenían un techo, al menos tenían un ingreso, y al menos tenían una posibilidad. Entonces, todo va a depender de dónde tú querés ocupar tu tiempo. Cuando te lo obligan a ocupar, o sea, cuando te fijan los precios, sea el precio de la mano de obra, sea el precio del tomate o el precio de cualquier producto, lo que no se puede regular por cantidad, por precio se regula por cantidad. Cuando tú querés hacer una ensalada y el tomate llegás a la feria y cuesta 300 pesos el kilo, ¿sabés lo que haces? Sacás el tomate de la ensalada. Y ese es el gran problema. Hay un estudio de la Universidad de Oxford del año 2013, se llama The Future of Employment, el futuro del empleo. Allí analizan que el 47%, es decir, casi el 50% de los empleos que hoy conocemos, van a desaparecer con los avances de la robótica y la tecnología. Acá hay un mensaje de un televidente que me parece que es interesante porque plantea otra problemática. Dice, esto debe ir de la mano de una reforma de la seguridad social con aumento de la edad de retiro, sino las pérdidas para los empleadores, tanto públicos como privados, serían enormes. Bueno, ahí todo el sistema previsional daría para otro programa. Todo se vincula, porque el tema está, si tú querés trabajar menos horas, repito, son esos factores, tenés que agregar valor a tu hora de trabajo. ¿Cómo se le agrega valor? Primero, con conocimientos. El Uruguay no genera conocimientos. América Latina no genera conocimientos. Lean el libro Crear o morir, de Andrés Oppenheimer. Mientras toda América Latina, con 600 millones de habitantes, registran 1.200 patentes por año, patentes de invención, solo Corea del Sur registra 12.500. Entonces, claro, si tú registraste la patente de un iPhone, registraste la patente de un chip, y registraste la patente de algo de biotecnología, y eso vale fortuna, por supuesto que podés, no solo que sube el PBI, sino que podés trabajar una hora, no por día, por año, porque generaste mucho valor agregado. Ahora, cuando tú pensás que, gracias a la pésima educación que tiene este país, el 70% de los chicos no terminan el preparatorio, lo que lo terminan una inmensa mayoría son incapaces de entender una instrucción, un texto. Entonces, esa gente que lo que tiene más para poner son brazos que cabeza, esos van a ser borrados por la tecnología. Y cuando piensen en robots, no pienses en la fábrica de Ferrari con los robots, pensá en el lavarropa de tu casa, es un robot. En el recepcionista, hay muchos puestos de trabajo que... Pero millones, y ahora la tecnología se llama RPA, Robot Process Automation. Ya robotiza las tareas administrativas, por ejemplo, conciliaciones bancarias. Los empleos que se van a destruir, no solamente son los empleos más básicos, se van a destruir empleos intelectuales. Un contador público que lo preparan básicamente para liquidar impuestos, en Estados Unidos hoy hay un software que liquida... Más del 50% de los impuestos se liquidan automáticamente. Sí, es una tendencia mundial. Todos. Entonces, ¿cómo podemos...? Además, lo esencial del tema, no podemos estar pensando en trabajar menos, tenemos que estar pensando en trabajar mejor y en un trabajo de calidad. Tenemos que empezar en emprender. Yo no veo ninguna propuesta ni ningún legislador que fomente al emprendedor y al emprendedorismo. Tú fíjate que si no hay empresarios y no hay emprendedores, no hay empleados. Entonces, ¿quién está acá fomentando el espíritu emprendedor en nuestra sociedad? La creatividad y la innovación no está ni siquiera... Es una materia. El de empleado y el empresario pyme, sobre todo. Los empresarios pyme generan el 50% de los puestos de trabajo. Si no creas más esa gente, ¿qué derechos tiene un emprendedor? ¿Tiene derecho a licencia, a guinaldo, a salario vacacional? ¿Qué emprendedor trabaja 6 horas por día? Pero pregúntale al verdulero de la esquina, al ingeniero, al sanitario, al jardinero. ¿No son posiciones diferentes la del empleado dependiente que la del emprendedor? Porque también son diferentes las ganancias en el caso de que esa empresa vaya bien. Pero eso da para otro programa. ¿Querés que te hable de las ganancias de un... ¿Sabés la cantidad de emprendedores pyme que ganan menos que sus propios empleados? Y conocemos casos cercanos de gente que se quiere ampliar en su rubro de actividad y de repente después juega a la chica y dice, no, al final me quemo la cabeza y gano menos plata. Ni hablar que es para otro programa. Pero nos queda claro que, bueno, tu postura es no estar pensando en trabajar menos, sino en trabajar mejor, aunque igual tiene mucho que ver con lo que decía Rit, de la productividad y de la capacitación, porque eso es una piedra angular a la hora de pensar en reducir la jornada, educación y capacitación. Y un punto más, ese tiempo que la gente dice que va a pasar con su familia y que van a pasar estudiando, no es así. Hay estudios muy interesantes hechos por la ORD, estudios de estadística en qué hace la gente. 800 mil personas van a ver fútbol, 2 millones y medio van al cine. ¿Y sabés cuántos van al cine culto? El 1,7%. El 98% van a ver el cine comercial. Así que dudo que el uruguayo salga de esas dos horas, las aproveche. Atenimiento también en salud y le da trabajo a mucha gente. Me parece muy bien que se entretengan, pero no hagamos ilusiones. Flexibilidad laboral, innovación y fomentar al emprendedor y el emprendedor. Y yo, Hermos y Cardi, muchísimas gracias por haber estado hoy en Tardo Temprano con esta visión bien experta de la gestión de recursos humanos ante las propuestas de reducción de jornada laboral. Y es momento de irnos a exteriores porque Juanpi está en la...